Que esta Navidad sea brillante, traiga alegría, amor y encienda un año nuevo lleno de luz y esperanza. Hola, me llamo Carlita Maya, les deseo una feliz Navidad y un próximo año. Bye. Estos días de alegría se sienten en la ciudad, sintonía en la familia. Toma tu copa, vamos a brindar. Gingopel, Gingopel, Gingopel Rock, noche de día.